¡Claro que sí, señor Chavano! ¡Vamos con más información! Josefa González Blanco renunció a su cargo al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, tras ocasionar un retraso de hora y media en un avión comercial que debía abordar. Todos esperándola hasta que llegara. En pocas palabras, Semarnat. Semarnat. Los pasajeros se enojaron mucho, pero no llegaron a la violencia. En cambio, en mitad y mitad... ¡Párenla, se van a matar! ¡Te ves como envidiosa! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Lo bueno es que siempre hay gente pacifista que busca detener las peleas. ¡Párteles, su madre! ¡Tanquilo! Entonces, Josefa renunció diciendo que hizo mal al retrasar el vuelo. Como que no sabía lo que estaba pensando. Irónicamente, se le fue el avión. Luego se dice que quieren poner en su lugar a Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas. Me duele la cara de ser tan guapo. Pero la gente lo rechaza, pues sienten que es una imposición. Es que no cualquiera asume un puesto de un día para otro con éxito, pero hay excepciones. ¿Es usted la pareja de Efraín? Es tu amiga, entonces. Somos amigos y nos estamos conociendo todavía. ¡No! Si tú me amas... Hay dos caminos y hoy tienes que decidir cuál de los dos caminos. El camino oscuro con Efraín o el camino a la luz y el éxito. El éxito. ¡El éxito! ¡Felicidades! ¡Carita! ¡Se queda en el programa! Pobre Efraín. Hasta el hambre se le quitó y eso es muy peligroso. Vean cómo quedó la esposa de Manuel Velasco por la misma razón. Anaí, esperamos que estés muy bien. Y si te falta alegría, vente a Es Show. Quien quita y pasas el casting. Es Show. Es Show. Es un avión. Seguimos disfrutando de Es Show.